Por amplia mayoría hay nuevo titular de Defensa Pública. Ya estamos con Ricardo y nos cuenta más acerca de esta votación que se dio 7 a 2, Ricardo. Javier Esquivel es el nuevo Ministro General de la Defensa Pública que va a asumir el cargo que deja Lorena Segovia, que también, tenemos que decir, integraba esta terna que fue remitida por el Consejo de la Magistratura y buscaba su reelección. También la otra que conformaba y que completaba esta terna era Nancy Amarilla Irland, hermana del senador cartista Dionisio Amarilla. Fueron 7 votos a favor de Esquivel contra 2 en contra que fueron votos para Lorena Segovia. El que emocionó el nombre de Esquivel fue el Ministro de la Corte Martínez Simón destacando su profesionalismo, también habló de su sensibilidad humana y otros ministros también le siguieron en ese orden secundando la moción hecha por Martínez Simón. Finalmente, también recordemos que durante sus exposiciones, en este caso Esquivel había mencionado que va a mantener una línea directa con la ciudadanía, también habló de ese compromiso con aquellos sectores más vulnerables que necesitan de justicia. Finalmente, destacando también su trayectoria, un poco para recordar, él fue graduado, se graduó como abogado en el año 2002. Él actualmente estaba ejerciendo como camarista en el departamento de Paraguay. Y, bueno, se había postulado ya también a otros cargos. Y, bueno, finalmente el día de hoy, en esta sesión que se desarrolló en la Corte Suprema de Justicia, fue designado como ministro de la Defensoría Pública. El día lunes, a partir de las 11.30, allí se va a dar su juramento para asumir oficialmente el Ministerio de la Defensa Pública, Sani. Gracias. Entonces, nuevo titular de Defensa Pública, Javier Esquivel González.